Esas bogosas no han dejado de quitar marido ajeno Suéltala maestro, para las esposas y las estúpidas Para las amantes Si porque eres tu su amante, te crees la muy importante Ay que poco te valora, por mi que ande con quien ande Que yo soy junto y aparte, y ni por ti ni por nadie Yo dejo de ser su esposa Que tú como las zorras, siempre te conformas Viéndolo de vez en cuando Y contigo él se divierte, porque es hombre y nada pierde Solo que públicamente, yo soy su dueña y señora Sé que no eres la primera, y muy poco me interesa Porque sé cuánto me quiere Y si a mí me dio su nombre, que él esté en lo que me sobre Porque aquí y en donde quiera, yo soy la dueña de ese hombre Ay, 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 ay chiquita, creías que se iba a quedar contigo, ¿verdad? Y si porque eres tu su amante, te crees la muy importante Ay que poco te valora, por mi que ande con quien ande Que yo soy junto y aparte, y ni por ti ni por nadie Yo dejo de ser tu esposa Porque tú como la zorra siempre te conformas Viéndolo de vez en cuando Y contigo él se divierte porque es hombre y nada pierde Solo que públicamente yo soy su dueña y señora Sé que no eres la primera que muy poco me interesa Porque sé cuánto me quiere Y si a mí me dio su nombre él es de lo que me sobre Porque aquí y en donde quiera yo soy la dueña de ese hombre Sé que no eres la primera que muy poco me interesa Porque sé cuánto me quiere Y si a mí me dio su nombre él es de lo que me sobre Porque aquí y en donde quiera yo soy la dueña de ese hombre ¡Qué ilusa mamita! Creías que se iba a quedar contigo, ¿verdad? Ahora anda como otra Ya ves Por eso te piensa Sé que no eres la primera y muy poco me interesa Porque sé cuánto me quiere Y si a mí me dio su nombre él es de lo que me sobre Porque aquí y en donde quiera yo soy la dueña de ese hombre Escúchame Esta canción la hice para ti ¡Ilusa! ¡Venga! ¡Me estás oyendo! ¡Estúpida! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte!